Desde Tom Waits hasta los Rolling Stones pasando por U2 y The Pets Mode, casi no hay ninguna estrella de rock que no haya posado ante su cámara. Una exposición en Hamburgo recoge ahora parte del trabajo de Anton Corbin a lo largo de 40 años. Bajo el título «The Living and the Dead», el Centro de Arte de Hamburgo Bucerius Kunstforum mostrará hasta enero de 2019 un total de 120 fotografías de Corbin, con su mezcla de pose ligeramente arrogante y naturalidad. Desarrolló un lenguaje fotográfico que encajó perfectamente con lo que buscaban los grupos de los años 80, declaró el director y curador de la muestra, Franz Wilhelm Kaiser, en la ciudad del norte de Alemania. ¡Gracias!